¿Te preocupa que la Unión Europea esté firmando tratados de libre comercio que no respetan los derechos humanos, los sociales o los medioambientales? Te esperamos el día 4 a las 6 de la tarde en Madrid para debatir sobre los efectos de los tratados de libre comercio con el Mercosur y México. ¡Gracias!